Bueno, a mi ya me parece que estamos en vivo Ya me parece que estamos en vivo, entonces Buenas, que tal, bienvenidos Arrancamos esta nueva etapa, esta nueva era De lo que es Smackdown After Talk Acá por Lucha Pro Wrestling Channel Mi nombre es Fernando Falcón Yo ahora tomo la aposta de lo que va a ser El análisis posterior a lo que van a ser las emisiones de Smackdown De lo que van a ser los shows de la marca azul Entonces, bueno, hubo una reestructuración Tipo, ¿se acuerdan que, por ejemplo, antes hablábamos mucho De la exclusividad que tenía nuestro compañero del canal, de la página Nuestro amigo Nery, el que folla hondo ¿Se acuerdan? Hablábamos mucho de la exclusividad que tenía prácticamente Él con lo que era Smackdown After Talk Porque solamente aparecía ahí, no aparecía nunca En lo que era Lucha en Vivo los sábados Pero bueno, ahora se cambió Ahora Nery pasó de ser exclusivo de Smackdown Pasó a ser una atracción No sé si llamarla atracción especial Pero va a ser algo, este... No va a aparecer siempre Va a aparecer solamente para ocasiones especiales Para eventos importantes Va a ser una especie de John Cena Dentro de lo que es Lucha por Restring Challenge Así que... Bueno, vamos a empezar Hacemos, obviamente, vuelvo a recordar Que hicimos el día de hoy No entiendo un huevo lo que está pasando acá No, mentira Bueno Estoy perdido Estoy un poco perdido acá Saben por qué Porque pasaron de allá ¿Cuánto? Dos días Dos días pasaron de Smackdown Así que... Estoy tipo... Bueno, ahora estoy viviendo Estoy viviendo acá lo que es la invasión De... Estoy viviendo la invasión de Jota Acá Espera que voy a poner audio Porque no me escucho un huevo After Talk Invasión a Smackdown After Talk Acá está colgado tu invasión Será pelotudo Agresivo Acá está colgado tu invasión Será acá está colgado Bueno, eh... Bueno, acá yo tengo una... Yo por lo menos tengo una ventaja Yo tengo una ventaja con esta Ñembo invasión que está tratando de hacer Jota ¿Por qué? Porque a mí tío no me caga A mí tío no me... Al menos yo Por como veo no... Tío no me está cagando Al menos la señal Como a otra persona Ya lo cagaron en el pasado Pero bueno Hace dos días ya pasó Smackdown Y yo medio que me olvidé ya de muchas cosas Pero... Acá está lo más importante El análisis de las situaciones más importantes Que se vivieron ese día Este martes pasado En Inglaterra, en Manchester Pero bueno AJ Styles AJ Styles Nuevo campeón AJ Styles Nuevo campeón de WWE Está nuevamente haciendo récords Rompiendo récords nuevamente El fenomenal Hay que decir una cosa Primero AJ Styles ya tenía el récord De ser el único luchador profesional En haber ganado El campeonato máximo De Impact Wrestling De New Japan Pro Wrestling Y de WWE Ahora Se convierte también En el único en ganar Dos veces Los máximos títulos de estas empresas También hay que decir que Que A pesar de que De que todos estamos Felices Contentos O O Emocionados por lo que Este nuevo reinado De AJ Styles Hay que tomar en cuenta Lo siguiente Todo esto parece ser Muy 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 Improvisado Tipo Un plan Un plan B Todo esto es más o menos Un plan B De varias situaciones Que hay Porque Ya desde hace tiempo Se rumoreaba Y se hablaba De que El Entonces Campeón De WWE Jinder Mahal Estaba Estaba laburando Con una lesión Estaba Con unos problemas En el hombro Y Se habla mucho De que Esto es más que nada Para Para cuidarle También A Jinder Mahal Y Que se recupere Y Después tener Después Poder 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 Tenerlo De vuelta Como campeón Para cuando Vuelan a India Y cosas Por el estilo Pero Vamos a ver Jorge Fernández Acá dice Ayer dije Ayer dije Que New Day Perdería Con traición De Coffee Pero Viendo Los últimos Acontecimientos Y que Cualquiera Suplanta Al romano Se imaginan El Turnhill De Roman Hija de puta Pegaría Lealmente Pegaría Estaría Muy bueno Se está discutiendo Hace rato Ya que se está discutiendo Quién va a ser El que De acá A un tiempo Termine Cortando Termine Destruyendo Esta Esta reunión De De The Shield Porque si o si Uno va a terminar Atacándole A los otros dos Nuevamente Va a dar un Turnhill Y Quilombo Quilombo Pero Bueno Todos hablan También de Dean Ambrose Que es más posible Que sea Dean Ambrose Realmente Pero si Roman Reigns Sería El adecuado Para Para Ser El El que El que Se vuelva Contra Sus hermanos Del escudo Realmente Y Es la excusa Perfecta Para que Nos den Justamente El turnhill Que hace Tanto tiempo Estamos esperando Pero Boludo Literalmente Después de Retirarle En el Cora Después de Retirarle Al Undertaker Todavía no Queda Como un Hill Real Tipo Que más Que tiene que Pasar Para que Que se dé Finalmente Ese paso Ese paso Definitivo A Rudo También Quería decir Que Ayer Yo no Pude Ver Bien El Directo De Jota Primero Que nada Porque Tío Les Cagaba Todo El Tiempo Todo El Tiempo Y Tipo Estaba Medio Muerto Estaba Medio Muerto Así que No Pude Ver No Se Si Hizo Una Comparativa De Cuál Fue Realmente El show Más Fuerte En Esta Semana En Estas Presentaciones En Inglaterra Y Realmente Yo el lunes Viendo Raw Decía Hija De puta Raw Hoy le rompió El culo Y nada De lo que puede hacer Smackdown El día Martes Va a poder Superar Esto Pero Realmente Hay que Ser sinceros A mi parecer Al menos Smackdown Le rompió El culo Esta semana Por lo menos A Raw Realmente Porque hubo Muy buenas Luchas Muy entretenidas Este Vamos a Olvidar Totalmente Que el James Ellsworth Verso Becky Lynch Pasó Porque no Eso no pasó No pasó Esa situación No pasó Eso nunca pasó Es uno De esos Momentos Es uno De esos Momentos Onda Crivenua Ganando Royal Rumble Que WWE Debería Este Eliminar Para siempre De su De su De su historia Porque en serio Fue Vergüenza Genente De nada Pero Pero Quitando eso De lado La lucha La lucha En pareja Entre los Usos Y Gable y Benjamin Estuvo muy buena Al final Fue muy estúpido Obviamente Pero No podés Hacer Otro cambio De títulos Más Y cambiar Totalmente Ya lo que era La lucha En pareja Para lo que Va a ser Survivor Series Pero Igual estuvo Muy buena Y Esperemos Al menos Yo espero Que En un futuro En una próxima Oportunidad Titular Para Sheldon Benjamin Y Chad Gable Se les ve Se les ve Y puedan Puedan Dar Ese salto Y tener Ese push Que realmente Tanto se merece Una leyenda Ya prácticamente Como es El Benjamin Y alguien que Se puede decir Que quedó Un poco Abajo En comparación En comparación Con El hijo De Kurt Angle Claro Esa historia No resultó Tampoco Lo de Jason Joran No resultó Pero En teoría Jordan Era el que Iba A dar El salto Y Gable Medio que Se quedaba Abajo Otra vez Pero Bueno Esperemos Se están Complementando Muy bien Están haciendo Un muy buen Tag Team En ellos Slater vs Lita Lo mismo Pero peor Pero Lo de Slater vs Lita Yo por lo menos Sabe que tuvo eso Que Salieron Las leyendas Salieron JBL Y Los demás De APA Eso le dio Algo De decencia Ayer El martes Fue No sé Algo para el olvido Algo Muy para el olvido Acá Hugo dice Estuvo bueno Los dos shows Pero lástima Que se filtraron Los resultados Hubiese sido Mucho más emocionante Saber al momento De ver en vivo Una mierda Esta gira Y si Legalmente Nos quitó A muchos Esa Esa emoción Esa sorpresa De De ver El cambio De Del título En parejas De Roy Y después La victoria De 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 Stiles El martes Pero Realmente Yo voy a decir Lo que estén viendo Lo que estén viendo Del grupo Que tenemos En Whatsapp Con los Con los fans De acá De la página Del canal De Lucha Pro Wrestling Channel Les quiero decir No recuerdo Quien fue Pero A vos A vos Que Tiraste el spoiler Ahí en el grupo Sos un hijo De puta Sos un hijo De puta Como Mierda O sea Nos pega Queríamos Ver Y sorprendernos Pero Pero igual Ahora Otro tema Otro tema Muy importante Ahora que salió El día de ayer Y que no entiendo No entiendo todavía Por qué No se anunció Ya el día martes Es que John Cena Es finalmente El último miembro Del Team Smackdown Para la lucha clásica De 5 vs 5 De Survivor Series A ver Ahí me gusta Me gusta Que Que John Cena Esté En este evento Que sea parte Porque Obviamente Tener en un mismo ring Al mismo tiempo Actor Angle John Cena Samoa Joe Finn Balor Nakamura O sea Una locura Va a ser Si Si es que WWE Se pone las pilas Esta puede ser La mejor Lucha Clásica De 5 vs 5 En la historia De Survivor Series Si se pone las pilas Pero es WWE Seguramente va a cagarla Pero Se vale soñar Entonces John Cena Realmente Si es cierto Si es cierto Que los planes Eran En principio Sin tomar en cuenta La supuesta lesión De Jinder Mahal Si los planes Eran Hacer Jinder Mahal Versus Brock Lesnar Y que sea Árbitro especial John Cena Hubiese estado Bueno Hubiese estado Muy bueno Realmente Y ahí No sé No sé Yo sospecho Que ahí hubiese ganado Le cagaron No la carrera Pero le cagaron La posibilidad De tener El cariño Del público Porque realmente Se fue a la mierda El público Está harto Es un intragable Ahora mismo Y bueno Volviendo a lo otro Volviendo a lo de Cena No tiene Obviamente No tiene mucha Lógica Que aparezca de la nada Y sea el último El último Integrante Pero No hace pues falta Para que Para un hombre Como John Cena O mismo Un hombre como Kurt Angle O Shane McMahon No hace falta Hija de puta Una historia Toda Toda una situación Espectacular Para que sea parte De una lucha De este tipo Así que Genial Va a ser una lucha Muy buena Esta de 5 vs 5 Ahora yo quería analizar Y quería preguntarle También A ver que opinan Sobre Cuál puede ser El posible desenlace Y el desarrollo Y el desenlace De esta lucha Entre AJ Styles Y Brock Lesnar Yo tengo una posición Muy firme Que es la De la que O sea más bien Que es la cual No va a Hacer una muy buena lucha No va a ser Una lucha pareja Para nada ¿Por qué? Claro AJ Styles Es Inigualable Prácticamente O sea En técnica En calidad No hay nadie Que Que le iguale En WWE Ahora mismo Es en teoría Es en teoría El más completo Dentro de la empresa Pero ¿Qué pasa? No sería muy creíble Al menos La forma En que se Buquearon Constantemente De las luchas De las luchas de Brock Lesnar Yo creo que va a ser Más bien Una lucha Al estilo Que Que Estuvieron Brock Lesnar Y Seth Rollins Justamente Allá en Battleground Del 2000 2016 O 2015 Era Todavía Bueno En Battleground Hace un par de años Cuando se enfrentaron Brock Lesnar Y Seth Rollins Al comienzo Al comienzo Como que Seth Rollins Quiso darle pelea Quiso Quiso jugarle Igual Igual Entre comillas Pero Pasado el minuto Los dos minutos Ya Ya no pudo Y Brock Lesnar Le Le Reventó Le hizo mierda Y tipo Si no era por Por la aparición Del Undertaker Esa vez Seth Rollins Hubiese Perdido Obviamente El campeonato Contra Brock Lesnar Así que Para mí Esa es La situación Que se puede dar Capaz Al principio De los primeros minutos AJ Styles Trate de 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 jugarle De igual a igual De darle una pelea Equiparada A Brock Lesnar Pero Pasados los primeros minutos Ya Ya no va a ser suficiente Y Brock Lesnar Le va a mandar a su Plexity Al fenomenal Pero Pero Ah y por qué también digo eso Porque Si tomas en cuenta Este Otras 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 luchas Como por ejemplo La que tuvo con Samoa Joe Samoa Joe Es como que le jugó Parejo a Brock Lesnar Pero por qué Porque le atacó Antes de la lucha Porque usó Jugadas sucias Después Le ganó muy fácilmente Otra vez Hasta si se quiere Brock Lesnar Y AJ Styles Es técnico AJ Styles Es face No No creo que Sala con una jugada Sucia Como para Para equipararse Acá me dicen Yo creo que va a ser Una buena lucha Pero ganaría Brock Yo más lo Compararía Lesnar Con Lesnar Y CM Punk Esa fue una lucha Fue una lucha Y creo que sería así Si La lucha entre CM Punk Y Brock Lesnar Fue espectacular Fue muy buena Que si Si no era por Heyman Este CM Punk Hubiese ganado En aquel SummerSlam Pero Eh Punk Tenía también Esa situación De Ese estilo De que no era No era muy marcado Si era face Si era heel Tipo Se iba para Para donde le convenía Cosa que no creo Que a AJ Styles Pero La lucha va a ser buena Pero no creo que sea pareja A lo que voy AJ tiene Tiene que es muy técnico Funciona bien Con otro que le haga Igual En habilidad No creo que funcionen bien En pelea Con Lesnar Y si Es lo que digo Pero Hay otra opción Y Let me dream Déjenme soñar Déjenme soñar Que ocurra Esta situación En medio de la pelea Brock Lesnar Versus AJ Styles Que pasa Si Volvemos a tener Una mini reunión Ya que están de moda Las reuniones Ya que están de moda Las reuniones Con The Shield Y todo esto Que pasa Si Luke Gallows Y Carl Anderson Meten la cuchara Interfieren Se meten en esa lucha Y le ayudan A AJ Styles A ganar O por lo menos A igualar un poco La pelea Estaría bueno Estaría muy bueno Déjenme soñar No creo que pase Pero Están de moda Las reuniones Así que Todo puede pasar Soy un pelotudo Que ni siquiera Abrió su botella Bueno Y Ahora La situación De que Estos Los títulos Cambien de manos Lo de Lo de AJ Styles Ya hablamos Más o menos Por qué sería Si Lo más probable Es que sea Por la lesión Y todo eso Pero La situación Con Y no sé Si ya lo analizó Jota el día de ayer Es que El cambio De los títulos De los títulos En pareja De Raw Obviamente Tiene que ver Con lo que va a ser La lucha Entre The Shield Y New Day Y yo Yo estoy así Vuelto loco Con lo que va a ser Esta lucha Porque Yo recuerdo Battleground Del año pasado Battleground Del año pasado ¿Se acuerdan Esa escena En backstage En la que Se cruzaron The Shield The Club Y New Day O sea Desde Desde esa vez Que Tanto yo Como muchos otros fanáticos Realmente estaban así Pensando Hija de puta ¿Te imaginas Lo que va a ser Una lucha De The Shield Y The New Day Espectacular Va a ser Yo creo que Yo estoy dudando mucho Si es que le vuelven a dar A esta lucha 5 vs 5 Y si Si le vuelven a dar El tiempo Que le dieron El año pasado Y Si no la cagan Como es muy probable Que lo hagan Yo creo que La lucha Entre The Shield Y New Y New Day Se va a robar Va a ser La mejor Lucha De la noche Pero Hay que ver Bueno Vuelvo a repetir Para los que no No vieron En el comienzo Vuelvo a repetir Que ahora Smackdown After Top Hoy Vamos jueves Porque Porque La Ande Nos cagó el martes Nos cagó el martes Pero La idea es Ir inmediatamente Después de Smackdown Los días martes Aunque hay que ver Ahora con el horario Con este horario De mierda Que termina La medianoche Capaz Mantenemos nomás Acá los días jueves Porque Capaz Capaz yo pueda Hacer el directo Pero Te van a estar muertos También Así que No creo que se Pero Vamos a ver Vamos a probar El próximo martes Si la Ande No nos caga Vamos a ver Qué tal Ese horario Y decía Ahora Yo estoy tomando La apuesta De lo que es Smackdown After Top Porque Nery Nuestro compañero Nery El que folla Hondo Es un agente Libre Ya no tiene Exclusividad Con Smackdown Ahora Está ahí Como para Para aparecer En eventos Importantes Como Eventos importantes Como va a ser La cobertura Que va a ser Lucha Pro Wrestling Channel Del evento Ground Zero Presentado por La fábrica La primera escuela De lucha libre Aficiante De Lucha Pro Wrestling Channel Recuerden Este domingo En el gimnasio Forma perfecta Ground Zero Un evento Espectacular Va a ser El primer evento Oficial Que presenta La fábrica Que ofrece La fábrica La escuela De lucha libre Vamos a tener Encuentros Que la verdad Van a Van a sorprender A muchos Van a sorprender A los que Piensan Que capaz La gente De la fábrica Todavía no está Al nivel De los que ya Estuvieron en los eventos Anteriores de luchando Y cosas por el estilo Va a estar muy bueno Vamos a tener Varios enfrentamientos Para los que vieron La cobertura Que hicimos también Del evento Pasado De guerra campal Recordarán Que el stable De la fábrica Apareció al final Del evento Y armó Tremendo Guilombo Así que Vamos a tener A unos cuantos De los representantes De ese stable En luchas individuales Ahora vamos a ver Que tal son Que tal se desenvuelven En una lucha individual Así que va a estar Espectacular ese evento Prendanse Vayan Gimnasio Forma perfecta Este domingo Entradas Súper accesibles 10.000 guaraníes Solamente para un evento Que va a reventar Con todo Así que Mandala Neria TNA Y puede ser Puede ser Que le dejemos Aunque sea Para los pay per view Para que analice Para que haga Predicciones De TNA Vamos a ver Que dice Vamos a analizar Su casa Porque parece Que hay que Poner Plata acá Para que Neria Aparezca Bueno El domingo Vamos a hacer Vamos a cubrir Ese evento Seguramente Una semana Después Ya van a tener Todo acá En la página Y en el canal De YouTube Por Lucha Pro Wrestling Channel Y también Este sábado Volvemos Con Vicky Volvemos A los estudios Principales De De Lucha Pro Wrestling Channel Vamos a A volver Con Lucha En vivo Vamos a estar Con Vicky Díaz Vamos a estar Allá en los estudios Con Jota Con Ariel Vamos a volver Maquilombo Vamos a volver Maquilombo Vamos a ver Si 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 chupamos Lo de en vivo ¿Verdad? Ya Tipo para 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 Justificar El regreso Para celebrar El regreso Así Oficial Del equipo Del programa Entonces Prendanse El El sábado Prendanse el sábado A Lucha A Lucha En vivo 18 horas Si no me equivoco Voy a consultar Y después Vamos a estar publicando Otra vez En la página Vamos a estar recordando 18 horas El sábado Vuelve Lucha En vivo Y Nada Para ir Cerrando El El After Talk De De hoy Decir Que Esperemos Que La próxima Semana Tanto en Raw Como en Smackdown Nos vuelven a dar Shows Buenos Como los que nos dieron En esta semana Ojalá Ojalá Difícil Difícil Igualar Lo que hicieron Esta semana Pero Se puede Y estamos Expectantes A lo que seguramente Va a ser la invasión Esta vez De Raw En Smackdown Y ahí Ahí se arma La podería Ahí se viene El quilombo Se viene El bardo Se viene Se viene La parte Que da gusto Entonces De esta manera Creo que Podemos ir cerrando Ya Lo que fue Smackdown After Talk Recuerden Vamos a estar La próxima semana El próximo martes Smackdown After Talk Inmediatamente Después de Smackdown Así que Prendanse Vamos a probar Ese horario Si es que Si es que estamos Que no aguantamos Más el sueño Y todo eso Con este nuevo horario De mierda Capaz Mantenemos Mantenemos En los jueves Mantenemos los jueves Entonces miércoles Raw After Talk Con Jota Jueves Smackdown After Talk Posiblemente Quede ya Así Si Por favor Por favor No filtren Más Los resultados En este tipo De giras Por favor Déjenos Sorprendernos Déjenos Disfrutar Y recuerden Domingo Domingo Ground Zero Evento oficial Presentado por la fábrica La primera y única escuela De lucha libre En el Paraguay Anunciante oficial De lucha Pro Wrestling Channel Nos vemos También Nosotros nos reencontramos Este Sábado A las 18 horas En lucha en vivo Con Vicky Díaz Con Ariel Con Jota Así que Nos vemos Hasta el viernes Soy un malo pelotudo Acabo de decir 20 veces Que nos vemos el sábado Y para cerrar Digo Nos vemos el viernes Soy un malo pelotudo Ahora si Vamos a ser bien Nos vemos El sábado En lucha en vivo Tengo un malo pelotudo